Música Yo provengo de una familia que siempre activó, muy vinculada a la militancia política y sindical. Mis viejos son maestros rurales y por eso eran en el entonces que yo nací maestros rurales y crecí en Colipichi, que es este lugar que te digo, que es una comunidad mapuche en el norte del Neuquén. Mis viejos siempre vinculados a la actividad política y sindical. Entonces, desde muy pequeño, la política forma parte de nuestra vida. Y bueno, en el secundario centro de estudiantes, universidad centro de estudiantes y bueno, luego la militancia política en UNE desde el año 2005, que es cuando se forma el partido para disputar la convención constituyente del 2005. Así que bueno, desde siempre vinculado. Es algo que me apasiona la política, pero al mismo tiempo creo que es la única herramienta que disponen los pueblos para hacer grandes transformaciones, para transformarle la vida a la gente. La política es la herramienta, nosotros creemos fervientemente en esta idea y además apostamos a que la política sea otra cosa también, ¿no? Es decir, hay una idea en el imaginario colectivo de que la política no sirve y la pandemia creo que también nos ha puesto en un lugar a todos donde se ha puesto en crisis todo tipo de sentido, la política y los políticos entre ellas también, ¿no? Entonces creemos que es necesario reafirmar la vocación política porque es la única forma que se pueden generar transformaciones que le mejoren la condición de vida a nuestra gente. Estudié Derecho, estudié un tiempo en la UBA y después terminé la carrera en el Comahue, orgulloso egresado de la Universidad Pública. Y bueno, en la universidad me orienté un poco en el Derecho de Recursos Naturales y el Derecho Ambiental que me llamaron la atención desde el primer momento porque se vinculaba mucho con temas que yo había vivido de muy pequeño, esto de vivir con comunidades mapuches desde muy pequeño, me involucró con el Derecho Indígena y también con el Derecho Ambiental. Así que bueno, mi formación como abogado está vinculada fundamentalmente a la rama de lo que es el Derecho Público. He trabajado en la asesoría legislativa muchos años, con lo cual si alguna especialidad tengo es el trámite parlamentario y el Derecho Ambiental que son las cosas que más me he dedicado. Nosotros desde UNE formamos parte del gobierno actual en la ciudad de Neuquén. El Intendente Mariano Gaido nos ha convocado a un frente que se denomina Neuquén Puede Más y que se integra con distintos espacios y representaciones políticas en la ciudad y que nosotros apostamos en ese momento, en esas elecciones cuando era la opción de que siga gobernando el modelo de Cambiemos en la ciudad con Marcelo Bermúdez. Nosotros opusimos una oferta electoral para nuestras vecinas y vecinos que encabezó Mariano Gaido y se están llevando a cabo importantes transformaciones en la ciudad. Hay obras que hace 30 años que no se hacían y se están completando ahora. Entonces nosotros entendemos que ahí ese proyecto de gobierno hay que fortalecerlo y entonces mi candidatura es una forma de respaldar este proyecto de gobierno en la ciudad porque hay que fortalecerlo en el ámbito deliberativo. En el deliberante hay que acompañar el proyecto político que conduce Mariano Gaido que es Neuquén Puede Más y es por eso que estamos trabajando para llegar al Consejo Deliberante. Mirá, la relación con mi viejo, por suerte tengo una excelente relación. Amo a mi viejo, amo tenerlo con vida en este momento en el que además muchas personas han perdido a sus seres queridos. Hay amigos y amigas que han perdido a sus viejos y la verdad que tener a mi viejo hoy y que esté con un buen estado de salud para mí es una de las cosas más lindas que me ha pasado en este momento. Creo que la pandemia nos ha puesto en ese lugar de recuperar y valorar y poner en valor muchas cosas que a veces no veíamos. Y la cuestión con mi viejo es yo lo respeto como lo respeta muchísima gente un gran dirigente sindical un tipo que es reconocido por su honestidad por su coherencia y además porque nos educó a nosotros yo siempre digo nos educó nos educó en la sociedad que hay no nos construyó un techo de cristal sino que nos educó para vivir en una sociedad que es difícil y nos educó para que hagamos algo para transformarla. Imagínate que la política como te decía estuvo presente siempre en nuestra vida los debates políticos son el tema obligado en cualquier almuerzo en cualquier mate en cualquier asado siempre se discute la política y mi viejo tiene una responsabilidad sindical en un gremio muy importante que no tiene vinculación con la política partidaria digamos entonces somos muy respetuosos de los ámbitos de cada uno y obviamente de las decisiones obviamente soy un afortunado de tenerlo porque recibir los consejos de una persona que ha estado involucrada en la política de la provincia los últimos 20 años creo que es una ventaja que tienen pocos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!